Lo único que no somos iguales va en que tú sabes cómo te vas a morir. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Sabes qué? Yo dije eso en un programa. Yo sé que me voy a morir en un accidente y a la semana falleció mi amiga en un accidente. ¿Tú crees que estaba conectado? Conectado, absolutamente. Todo está conectado. Yo sé que estaba conectado. ¿Y ahora crees que tú no te vas a morir específicamente en un accidente, por ejemplo? Puede ser que me muera en un accidente y me vaya igual que ella. Sí. Porque las veces que salgo, conduzco y soy súper responsable. No tengo parte, nada, gracias a Dios. Pero uno nunca sabe cómo va a estar él del lado. Pero sin mi muerte yo la vi así. ¿Y la viste como en un sueño, de alguna forma? Es de esos sueños conscientes. Cuando se está ahí quedando dormido, pero está ahí alerta de todo. Si suena una llave. Y lo vi claramente. ¿Y tus hijos saben? Sí, lo saben. ¿Y cómo lo toman ellas? ¿Es parte de tu trabajo también, de cierta forma? Y es tan como... Tan asumido que yo la muerte la veo como un paso más. Un paso precioso a todo eso. Lo veo como un paso más que da lo mismo. Ellos saben que no les voy a faltar nunca. Que si se meten a YouTube, estoy en milky-veos. Así que ahí me van a ver. A mí lo que me... Bueno, voy a volver a ver a mi amiga. Voy a volver a ver a mi mamá. A todos mis perritos que han fallecido. Yo los tengo en mi casa ahí cremados. Y todos los que vayan partiendo van a llegar allá también conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!